La Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica, que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original, desde el primer momento de su concepción, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser Madre de Cristo. Iniciemos. Comenzamos el primer día, el trigo de María Inmaculada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Dios te salve, María, llena eres de gracia y bendita, más que todas las mujeres. Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios y preservada por ello, de toda culpa, desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del Salvador y Madre Nuestra. Amén. Adiós. 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 Porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora me felicitará todas las generaciones. Porque el Poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros, grande es su amor para todos. Grande es su amor y por siempre grande es su amor. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Tante proezas con su brazo, corrige a los soberbios y con todo el corazón. Tanta a los humildes, llena de bienes a los pobres, sus promesas por siempre durarán. Como dijo a nuestros padres, porque el Poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos. Grande es su amor y por siempre grande es su amor. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Con este símbolo ponemos las intenciones para iniciar este primer día de tridu, recordando que muchas veces nos hemos alejado del buen Dios y debemos estar abiertos a responder con alegría. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y le saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba, ¿qué podía significar este saludo? Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concibirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parental Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril. Ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada más imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra de Dios. Muy buenos días a toda la comunidad educativa, a todos los miembros, estudiantes, directivos, padres de familia que conforman nuestro CES de Quito. Hoy es un día muy especial porque estamos iniciando el primer día del tridu para celebrar algo muy importante, una fiesta no solamente como católicos, sino como salesianos, que es la fiesta de María Inmaculada Nuestra Madre. Y en este primer día del tridu se nos invita a todos a algo muy importante, y es a decir sí. Sí a qué? Sí al proyecto de Dios, sí al llamado de Dios, sí a la vida, sí a todo lo que nos pide Dios. En este primer día hemos escuchado en el relato del Evangelio que el ángel le anuncia a María la gran noticia, la buena nueva, que va a ser la madre del Hijo de Dios, que va a ser la madre de nuestro Salvador. María no se negó, no se conturbó, simplemente dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esas mismas palabras que dijo María, podemos tomarlas cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, y decirle sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí tu voluntad. Pensemos como cristianos, que a veces nos cuesta decir sí al proyecto de Dios, y a veces hasta lo desafiamos, y le preguntamos, ¿por qué Señor me pasa esto? ¿Por qué me pides a mí esto? Tomemos como ejemplo y modelo a esta madre nuestra, a María, inmaculada, que le dijo sí a Dios, que le dijo sí a lo que Él le pidió. En este tiempo en que vivimos de pospandemia, se nos dificulta y se nos hace difícil querer comprender el proyecto de Dios. Sin embargo, ¿qué le dice el ángel a María? El Señor está contigo. De la misma forma, nosotros debemos estar seguros que el Señor cada día está con nosotros, que Jesús cada día acompaña nuestra vida, y que lo que Él nos pida no nos vamos a sentir solos. Simplemente Él quiere un sí. Simplemente quiere que nosotros le digamos sí cada día. Por eso nuestra oración de cada día a levantarnos debe ser, Señor, cuenta conmigo, que yo cuento contigo. Señor, digo sí a lo que quieras de mí en este día. Que María, inmaculada, nos bendiga a ustedes y a mí, para que cada día podamos cumplir el plan de Dios, el proyecto de Dios en nuestra vida. Y no negarnos que cuando tengamos dudas de nuestra fe, cuando tengamos incertidumbre, cuando tengamos miedo a lo que Dios nos pida, miremos a María. Miremos el ejemplo de María que le dijo sí al proyecto de Dios y decirle, María, tú que dijiste sí, ayúdame a decirle sí. Un buen día para todos. Te pedimos por las personas tristes y afligidas, que buscan consuelo, sé tu fortaleza y alegría en todo momento. Oremos. Virgen Madre, te pedimos porque poco a poco estamos regresando a la normalidad. Haz de nuestra vida un ejemplo de luz para los que nos rodean. Oremos. Por nuestras familias, para que como María sepamos responder con generosidad a la voluntad de Dios. Oremos. Oh María, Madre Inmaculada, necesitamos tu mirada purísima para ser capaces de mirar a las personas y las cosas con respeto y gratitud, sin interés egoísta e hipócrita. Haz que no cedamos ante el desánimo, sino que confiando en tu constante ayuda, nos comprometemos a fondo para renovarnos a nosotros mismos, a nuestra ciudad y al mundo entero. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Es verdad. Que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a la alta. Es verdad, es verdad, que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, escúchame. Ave María, ave María. Escúchame. Ave María, 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 escúchame. CC por Antarctica Films Argentina